Radio Tiempo Este sábado primero de octubre vive la mejor fiesta retro de todos los tiempos Con Raúl Santi en vivo Además, yo me llamo Leonardo Fabio Yo me llamo Rocío Durcal Las mezclas en vivo de DJ Xavier Con la mejor música de todos los tiempos Para devolverte el cassette Sábado primero de octubre Discoteca Clandestino Gana tu invitación escuchando Radio Tiempo todo el tiempo Y vive la mejor fiesta retro de todos los tiempos Boletas en Distrébol del Sinú Personal Express, John J Variedades Y al WhatsApp 315-505-9026 Patrocina John J Variedades Lo que no consiguen John J Variedades no existe Y agua ardiente en tuqueño, veinticuatro grados Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, infórmala ahora en tu Radio Tiempo Dos en punto A las dos en punto Y todo el tiempo Yo escucho Radio Tiempo Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Hey Tomemos todos juntos Colombia Que el café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Encuentra todo el rendimiento que necesitas Con el portátil Lenovo de APA3 Y su procesador interconexión de décima generación Llévalo por tan solo un millón trescientos noventa mil pesos Y lleva combo de cámara web y diadema por cuarenta nueve mil novecientos pesos Solo entiendas a comprar y alcomprar.com Oferta parida de cinco el quince de septiembre Alcomprar Este veinticuatro y veinticinco de septiembre No te puedes perder una rumba diferente Foon Party Sanantero DJs en vivo Cócteles Inflables Concursos Y mucha espuma Foon Party Sanantero De diez de la mañana Diez de la noche Veinticuatro y veinticinco de septiembre En el Mirador de Playa Blanca Boletas al tres cero dos Ocho treinta y seis Veinticuatro noventa Patrocina en Aguardiente Antioqueño Mercedes Benz Alemautos Alameda Centro Comercial Golden Babe Hotel Poblado Maderas TK Hotel Playa Blanca Sanantero Y Radio Tiempo En septiembre El Centro Comercial Nuestro Es puro amor Por tus compras de cincuenta mil pesos acumulables Reclaman el punto de información Un candado para que escribas tu nombre O inicial Y la de tu pareja Para que lo pongas en nuestra reja Como símbolo de tu amor Apúrate Porque solo hay quinientos candados disponibles Vive experiencias inolvidables En el Centro Comercial Nuestro Montería Por las palabras de aliento que siempre estás dispuesto a dar Por las canciones que juntos escuchamos Gracias por tu amistad Es una temporada para celebrar Celebremos la amistad La amistad En Amor y Amistad Dilo con Radio Tiempo Dilo con Radio Tiempo La emisora oficial de Amor y Amistad Radio Tiempo Dilo con Radio Tiempo